El posible aspirante de la Alcaldía de Monterrey, Miguel Ángel García Domínguez, aseguró que de presentarse una designación directa por parte del CEN, presentaría un recurso de inconformidad. Si se llega a dar una designación directa a usted como posible aspirante, ¿promovería algún recurso o simplemente acatarían la resolución? Definitivamente, yo ya viví un proceso en la pasada selección de candidatos. Consideramos de una forma muy madura el poder aceptar las designaciones que hubo, pero una segunda realmente ya no sería justo. Yo considero que debe haber un proceso democrático. ¿Querías incorporarían? Sí, definitivamente. Es una inconformidad. Hay que recordar que están acreditados estas designaciones, la consulta a la ciudadanía y las elecciones internas. Entonces, realmente buscaríamos que fuera una participación, una contienda y de no ser así, pues sí buscaríamos los recursos para inconformidad.